Ella se fue y no supe para donde, pero se fue para nunca volver Esperaba triste en una cantina, esperaba triste tomando licor A la mujer que yo más quería y por desgracia ella no volvió Yo la quería con todita mi alma y la quería con todo el corazón Y por su culpa hoy muero de tristeza, pasó las noches tomando por su amor Ella se fue y no supe para donde, pero se fue para nunca volver Y yo la espero tomando en las cantinas, y aunque me muera de borracho aquí estaré Y aunque me muera chiquitita Y échale liberada Yo la quería con todita mi alma y la quería con todo el corazón Y por su culpa hoy muero de tristeza, pasó las noches tomando por su amor Ella se fue y no supe para donde, pero se fue para nunca volver Y yo la espero tomando en las cantinas, y aunque me muera de borracho aquí estaré Y yo la espero tomando en las cantinas, y aunque me muera de borracho aquíotán Y yo la espero tomando en las cantinas, hasta la muerte